Muy buenas chicos y chicas, soy Estratos y ya estamos en otro vídeo más Y chicos, hoy estamos en una... Bueno, más que carrera, es un partido de fútbol Y en esta ocasión, como no podía ser de otra forma Mi compañero en los partidos de FIFA Rubenillo17 Hola Bueno, yo he estado aquí porque Recibió una invitación y nada, pues Me invitaban a venir y me dicen Oye, puedes venir aquí, probar a matar a Estratos Híjole, no me mates Así que, nada chavales, venga Hasta luego Bueno chicos, vamos a hacer un partido de fútbol Sí, un partido de fútbol, al igual que hicimos en el canal de Rubenillo Hace unos cuantos días, que lo podéis ver en su canal Y bueno, pues esta carrera Me la ha enviado Iván25, así que gracias Bueno, es una... A ver, es una carrera Pero realmente es un partido de fútbol Por cierto Por cierto, vamos a poner las noro... Dios chaval Me he estampado con la pelota Hostia, ya ves, eh A ver, espérate, espérate, espérate Espérate, no seas ansia Espérate, es un partido de fútbol, no es para qué me tiro F4 Vale Como ese que tengo pegado, melón Como que te sub... ¡Aló! ¿Cómo? Pues no lo sé cómo, pero lo tengo pegado ¿No te he pegado eso? Sí, lo tengo pegado, desgraciado Puede ser, ¿cuándo te he pegado eso, tío? No lo sé No me salen las cuentas Bueno, a ver Vamos a poner la pelota en medio Ya que ya la he tenido que mover yo sin querer Pues sí, es que, tío, esto... A ver, elige el lado El derecho No, mejor dicho, mira Tengo una moneda aquí ¿Vale? De 10 céntimos, que me sobra el dinero Entonces, ¿qué quieres? ¿Cara o cruz? Yo... Cara, siempre Cara Pam Pam Y... Uy Mierda Bueno, había salido cara Vale, perfecto O sea, que me cago en la puta Que la había puesto en el centro Y me he cogido los dos turbos sin querer Vale, bien Rubenillo, elige portería ¿O portería o saque? Elige Elijo Portería, portería Vale, ¿qué portería? Me llevo Esta portería Esa es para ti, ¿vale? Vale, aquí como veis Tenemos porteros en esta ocasión, ¿eh? Está aquí Lo ha puesto Top Pro Y cuando metes gol Mira, suena, mira Tink Bueno Venga Si tú eliges portería Yo saco A ver, a tírale ¡Que te follen! ¡Perdona! ¡No! ¡Hijo de puta! Eso es falta ¡Ey! ¡Quítate! ¡Quítate en medio! ¡Uh! ¡Quítate en medio! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Puta, tío! ¡Si me ha sacado y todo de la pista! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¿Eh? Pero que dice, chaval Falta Ahora, espérate que tengo que entrar Está el jugador Está el jugador fuera Sí, 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 sí Está esperando Ahí hay que esperar Que entre yo al juego Venga Sí, sí, sí Ya le puedes dar Ya le puedes dar ¡No! Que iba muy bien, tío Me da suda que vaya haciendo ¡Que rebote ahí! ¡Perfecto! Ahí está ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre, qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Madre, qué buena! ¡No! ¡No! Se ha ido para atrás la pelota ¡No! ¡Hija de puta que esté a mi lado! Menos mal que tengo portero ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Qué buena! ¡Mira cómo la llevo un tío! ¡Me la enchufo yo! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Eh! Ha salido Ha salido de banda Saco de banda Vale, vale, vale Por cierto ¿Lo hacemos a goles o a tiempo? Eh... Al que... Al mejor de tres Al mejor... ¡Brrrr! Yo diría a tiempo mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tanto crees que no te voy a meter el gol? Te nota tan bien esto, eh Que no, chaval Ya verás Mira ¡Pum! ¡Ara, venga! ¡Eh! No te pases Mira, mira, mira Si te has llevado la pelota ¿A no? ¿No te la has llevado? Y con portero y todo ¡Parguela! ¿Parguela de qué, chaval? Dios ¿Ha rebotado? Sí, sí, sí Hermano, ha rebotado ¡Venga! ¡Te freno ahí! ¡Vamos! Te la pago por encima Te hago aquí el cañito ¡Madre mía! ¿Cómo te vas a ir? En tu cañito Eso en todo caso sería un sombrerito Pues eso Ya me la llevo yo ¡Dios! Se me ha hecho el caballito El coche y todo ¡Y! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Hijo de puta! Vale, vale La llevo bien, la llevo bien ¡La llevas una mierda! ¡Y tú tampoco! ¡Ay, hoy, 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 hoy! Se me ha agladeado ¡Y! ¡Uuuh! ¡No! ¡Cabrón! Hombre Estás enfadando, ¿eh? ¿Sí, no? Te estás chocando un poquito con mi coche Me han contado, ¿eh? ¡Oh! Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí La lleva ¡No! ¡No! ¡Turbo! ¡Aah! ¡Turbo! ¡Uy cómo defiende la bola en el último segundo! ¡Atención! ¡Le pasa por encima! Escuchadme, esto es muy difícil Que me la llevo Que me la llevo por toda la banda Aquí se viene por la banda, va a hacer un centro magistral Pero no hace nada porque es un banco Va a hacer la estratusinha Sí, sí, mira, mira la estratusinha Mira, 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 pimpa Mira cómo le roba Cómo le protege el balón Gracias, gracias, sígueme la pasando No, 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 hijo de puta Escuchadme, creo que es mejor darle Con la parte de atrás del coche Ojo, ojo, pero te Que le vacilo, que le vacilo en la face Sí, sí, vacila, vacila en la face Vacila en la face, que me voy Uy, 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 cómo se va a mi A tu portería, quita de en medio, cabrón Madre mía Madre mía, no Mierda Madre mía, madre mía, qué buena Sí, señor, hoy se la llevo en la cabecita Hijo de puta, qué difícil es esto, tío Vale, vale Quita de en medio Nada, nada, ojo, sí, señor No Se la llevo hacia un lado Me la llevo yo Eh, 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 me has agarrado en la camiseta No me has dejado moverme ¿Que te ha agarrado de dónde? ¿Que te ha agarrado de dónde? De la camiseta ¿De dónde? Eso es roja, eh Eso es roja, eh Bueno, una es amarilla, dos es roja Si la uso para impulsar la voz Escucha, eso es penalti, eh Si me tiras una mina Ojo, ojo Uy Uuuuh Menos mal, eh, mi portero es, ehm Es que decía para meterla con el portero No sé Esclamadiño le vamos a llamar Creo que las porterías pueden hacerla un poquito más grandes, eh, en verdad Sí, pero las porterías son del tamaño que son ¿Sabes? Si el portero ocupa la mitad, no me jodas Hombre, porque esclamadiño es... No ocupa tanto una portería, ¿sabes? ¿El portero cómo se llama? ¿El portero? ¿El mío? Sí, el mío se llama esclamadiño El mío se llama esrumeniño Que original Lo sé Ooooooooo Me la estoy llevando Yo, en serio, estoy muy difícil No la llevas, toma, toma Llévate esa, llévate esa, llévate esa Hijo puta Por eso te he dicho que es el mejor de tres Sí, sí, está complicado Vamos a poner a los diez minutos del primer tiempo ¿Te parece bien? El punto es el mejor de uno Hijo de puta No Pero déjame llevarme la bola, cabrón ¿Me has remoto con ese palo? Pues no lo sé Pero yo me la llevo Mira, 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 mira Oyo, 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 oyo ¿Cómo pilla velocidad? Espérate, que la... Ajo Dios, que salvada rollo Rocket League Plasca Sí, sí, sí Más o menos Te has hecho un Rocket League ahí a tope Es que, tío Hay que conseguir esto con un todoterreno, tío Esto con un todoterreno sí que se podría hacer bien También con un todoterreno también Madre mía Espérate Espérate que me voy por toda la bandiña No, no, no Tú fíjate que... Sí, 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 sí Tú fíjate que si te has dado cuenta Poco a poco la voy alejando más En vez de acercar Ya, ya lo sé Ya lo sé Pero... Pero... Hijo de puta Es que no me dejas ponerme la huevo nunca, eh Chaval ¿Tú sabes con quién estás hablando? Si yo invento este deporte, tío Claro, claro, claro ¿Cómo que no? Búscame ganar ahora mismo Jajaja Yo lo he inventado Claro, claro, claro Como que no había partidas de Rocket League Que sí, que sí Que lo he inventado yo En GTA ¿Lo he inventado yo? Eh, escúchame Deja de quitarme la pelota de en medio, cabrón Tú no lo sabes, pero esta carrera la he hecho yo Sí, claro Te llamas Iván 25, ¿a que sí? Claro En... Ese es mi apodo en Sociedad Club Jajaja Jajaja Mierda Se me ha puesto un turbo, tío ¿En serio? Esto es... Esto es horrible, eh Mira Voy a dejar que la saques tú Si es que me viene mejor Y luego irme a pelear contigo Ahí ya marcha atrás Claro ¿Para qué voy a ir a atacar... A presionar tanto? Voy a jugar más a la defensiva O sea, la he visto por un momento en otro sitio la pelota Toma Toma por culo Vamos No... Esta pelota es mía ¿Eso quién lo dice? Lo digo yo Hija de puta Me la paso para arriba Le hago el sombrerito Atención Se la lleva... ¡Que me la llevo a mi campo! ¡No! ¡Increible! ¡Increible! ¡Se lanza con un turbo! ¡Yo también! ¡Oh, qué buena! ¡No! Le he salvado al borde, chaval Con la puta, tío Le he salvado al borde ¡Ay, ay, ay! El peligro clara, eh Ahí, ahí, ahí Empújame, empújame Ese ha sido una... Pero si ese ha sido el turbo, ¿qué coño? No, no, no Pero antes me has empujado también un poquito No, no, no Pero que esta no he sido yo Que has sido tú Pues yo estaba todo lejos de ti Puto Rubenillo de mierda ¡Que difícil es meter un gol aquí! Mira, ahí he tenido la ocasión de partida Mira, vamos a dejarlo al que metas gol gana ¡Oh! ¡La tengo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh! ¡No me rafas! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Cómo juegas! El centor no es que es muy bundiagudo, tío ¡Aunfutum! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Mira! ¡Se la lleva pegadita! ¡Se la lleva pegadita! ¡Eh! Ahora retrasado He hecho un pase hacia atrás ¡Pégame esa! ¡Sí! ¡No! ¡No, portero! ¡Para la, hijo de puta! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Puto portero de mierda que no la ha parado! ¡Ay, tío, que es el portero! ¡Pazca! ¡Qué cabrón de mierda! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡1-0! ¡Para el señorito! ¡Venga, va! ¡Tengo derecho a revancha, ¿no? ¡Venga, va! ¡Tira, le sacas tú! ¡Saco! ¡Venga! ¡Primer tiempo! ¡Ya son 10 minutos! ¡Saca, saca! ¡10! ¡No va a durar más que los partidos de Joquillerva! ¿Qué dices, chaval? ¡No sé cuánto duro! Soy un gran aficionado, Joquillerva ¿Cuánto dura? Que luego en los comentarios alguien dice ¡Oye, pues qué dura! Había dicho un gol Pero, hombre Quiero... Quiero... Quiero meterte uno ¡Yo te he ganado ya! ¡No! ¡Se va afuera, tío! ¡Se va afuera de verdad! ¡Ah, no, no, no! ¡Vale! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala ahí! ¡Plasca! Vale, vale ¡Sácala para mí! ¡Sácala para mí! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Me voy yo también! ¡Se cae con él! ¡Eh! ¿Y vale meterla en la otra portería? Voy mientras ahí sacando una pelota ¿El qué? Hay que decir que hay aquí un sitio para sacar pelotas Y aunque parezca que no Pero tienes que sacar una sola, eh ¡Pua! Eso ya muchos vídeos, eh Es que... ¡Hala, hala, hala! ¡Cuatro que ha sacado el animal! ¡Has sacado tres, eh! ¡Po tres, tres, eso! Voy a llevarme las a las esquinas Vamos a llevarnos dos a las esquinas ¡Nada! ¡Con todas! ¿Cómo cantas? Así defendemos mal Multipelota Fútbol multipelota Se llama esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Se ha salido afuera pero la he metido No, 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 no Sí, 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 sí Hijo de puta Hijo de puta vieja como aprovecha Y se la para ¡Exclamadillo! ¡Oh! 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 Sí, señor El que mete más gana Vamos a elegir una pelota ¿Esta? ¡Eh! ¡Hijo puta! ¿Sabes? La que tiene a huevo el cabrón ¡Mierda! ¡El turbo! ¡Noooo! ¡Puto turbo de mierda! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Cómo controla! ¡No! 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 ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego rotundamente a que entre esa pelota! ¡Pol! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me la has puesto tú! ¡Uy! ¡Mira que bien me la estás poniendo Rubenillo! ¡Mira que bien la estás poniendo! ¡Mira que bien la estás poniendo! ¡No! 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 Por ahí vas mal A ver, la madre mía, como se la lleva a control de cabeza ¡Mira, mira! Mira, mira ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Que bien va! ¡Que bien va! ¡Que bien va! ¡Chuta! ¡Noooo! ¡Al palo, tío! No puedes ser al palo, tío La buena se queda aquí dando vueltas Tío Espérate, tengo que volver No aproveches, que te veo Sí, bueno. Primero estaba sacándola de mi portería Vale, 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 vale Ya estoy a tiempo hacer ya esto ya podemos jugar a batom yogo bonito plazca vamos que bien se la lleva un control increíble tío no me niego me niego que entre eso vale 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 te la estoy sacando de reconocer que soy el cristiano rando del fútbol genialiense sí 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 me cago el chaval vamos vamos sigue sigue eso lleva la lleva la paraña lleva la paraña ay 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 mira 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 cómo voy a qué velocidad que voy me adelanta la pelotilla vale vamos esclamadinho vale vale a ver si mi portero para algo vale vámonos nos la llevamos a ir sí señor que control mira cómo controla madre mía mira cómo le hace la filigrana la filigrana lo hace toda la cinta ay 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 que rebote que rebote que rebote tanto que rebote pero con mi hija y los pechos no derrapan casi no estoy yo donde estás tú donde aquí y a mí que más me das ojo que bien va que bien va vamos vamos conduce bien lo que me lo ha hecho pero de mierda el remate el remate el remate donde está pero por arriba dio seguido por arriba Escucha, te llego a hacer Hacer esa vaselina Y flipo Suena a la vaselina, eh A ver, venga Pilla pelota tú, venga, elige cuál vas a poner Si estoy llevando Estas a las esquinas, vale, esta Estas están ya en las esquinas Venga, va, te dejo que vengas un poco para acá Y ya voy a por ti Mierda, el turbo de los cojones No, mierda Ahí, ahí, vamos, vamos, es la dirección buena Lo estás llevando bien, no estoy llevando bien Que eso no vale, puta joder Puto porterazo, puta mierda, tío Que portero, que portero Atención, atención, se viene el contraataque Atención al contraataque No, 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 porque se la roban en el pico del área Contrata al Fresinata, madre mía El Fresinata Y se la roba ahí con una segadita magistral Atención, este Fresinata ¿Quién domina ahora mismo? Fresinata, control de cabeza Increíble Atención Hulk, intentaba dejarla Pero no, no Falta, eso ha sido falta Ah, pues gracias Perfecto, falta para mí Mira, me ha chocado Básicamente Da igual, da igual Vale, vale Eh, eh, eh Solamente hay una forma de que haya penalti Que es que me tires un C4 Mira, mira, mira que bonita Hijo de 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 El momento en el que Fresenata va a marcar un gol Nooo, Fresenata lo va a marcar Porque le hacen ahí un sombrerito Ahí la lleva Acabo de hacer una espaldiña, mira Mira, mira, mira La espaldiña por donde se las pasa Hasta luego Es que, tío, como cuesta controlar esto Yo propongo Que hagan este tipo De partidas, pero con todoterrenos Con camiones Con camiones, verdad chaval, con el camión ese de carreras Vamos, la hicimos con el Sanking, creo Nooo No, primera vez que me caigo Vale, vale, la voy a sacar Y cogemos otra No, no la saco Es que está complicado sacarla de aquí Aparte se acaba de caer Vale, vale, vale Pero lo que te digo, la otra que jugamos si que la hicimos con todoterrenos Es verdad Es verdad Con aquellos Pero con camiones, con camiones molaría Vale, vamos Venga, va, saca la pelotinha Saca la pelotinha Yo me la llevo Le hago la robadinha Madre mía ¡Plaska! ¡Madre mía! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Lo acaba de lesionar al jugador Tiene una clara ocasión de gol Se viene ¡Madre mía! ¡Cómo regalea! ¡Señoras y señores! ¡No! ¡Se la lleva! ¡No, no se la lleva! No se la va a llevar Vale La llevo yo ¡Hija de puta, tío! Me ha pasó por Me has ganado, lo reconozco Me has ganado Y reconoce que todo el partido juega mejor Bueno, eso es porque has estado practicando Más que yo Se me da muy bien este modo Sí, la verdad que no se te da nada mal Hay que reconocerlo Pero yo he enchufado el gol De la victoria Vámonos, señoras y señores Rubenillo se mete Como vencedor del partido Escúchame, ¿no te ha explotado Ni una puta mina? No, porque eran una puta mierda Tus minas de mierda Bueno, 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 el partido está bien Has ganado 2-1, pero bueno, vamos a ver si la gente Quiere que hagamos más revanchas Así que si queréis, solamente tenéis que dejarlo en los comentarios Acompañado de vuestro maravilloso like Y nada más, como he dicho Tenéis otra partida de hace unos cuantos días En el canal de Ruben Y nada más, nos vemos en otro partido de FIFA Carrera o lo que sea Un saludo muy grande y adiós Adiós